Mujeres de Fuego es un colectivo que tiene representación departamental en Cochabamba. Sus integrantes se movilizan activamente buscando el cese de feminicidios y violencia hacia la mujer, que se registra día a día en los SLIMS y FEL-CB. Estamos hasta el momento con 16 feminicidios. Cada día se reportan como 20 casos en diferentes EPIs de violencia familiar. Y hasta el día de hoy podemos decir que de un 100% de casos de feminicidios, el 1% está con sentencia. El 99% hasta ahora está con retardación de justicia, justamente por este caso de la chicanería jurídica. Es así que autoridades departamentales trabajaron en una estrategia que prevenga hechos de violencia en razón de género. Ahora la estrategia es el trabajo del consejo departamental y por lo tanto ahora está presentando esta estrategia. En la estrategia está plasmado lo que es las actividades, acciones que se tienen que realizarse en el departamento, ya sea en temas de atención, así mismo también en prevención. ¿Cuándo se va? ¿Ya se está ejecutando? Esto ya se ha aprobado. El consejo departamental ha aprobado ya esta estrategia y se tiene que ya ahora accionarse. Varias activistas buscan frenar los problemas de agresión contra la mujer, apoyándose en la ley para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, con el fin de prevenir que otra fémina siga siendo ofendida por parte de su pareja o autoridad. Gracias.